¿Quién descubrió el cadáver? Había de todo, cocaína y alcohol hasta decir basta. Era un buen hombre, amable y correcto. Le cortaron las manos, no hay huellas que comparar. La víctima perfecta. Tenemos un respeto somenos. Yo no hice nada. Soy inocente. Van por delante de nosotros. El alquimista impaciente. Disponible en Flixolé.